Buenas tardes, buenos días, bienvenidos a la familia de Charlie, obviamente yo soy Charlie, espero se encuentren muy bien Y les voy a enseñar como yo, es que no le aplico resanador o pasta a esto, no le pongo cubrecantos para poderlo pintar y que agarre chido la pintura Porque ya ven que si lo pintan así, pues chupa un buen, por lo mismo que es muy poroso Les voy a enseñar como lo voy a hacer, de volada, voy a hacer como para de volada, para que, igual les puede servir, algunos ya lo saben, algunos otros no Pero pues para no les sirva y quédense a ver el video completo, comenzamos Lo que voy a ocupar, obviamente una lija, este es 180, 120 perdón, este es 120, la 240 Y yo ocupo estas esponjitas que son del 200, del 260 y del 100, pero es muy fina, muy muy fina, sale Como yo le hago, digo, es algo rápido y sencillo Le damos una primera lijada, permítanme Le damos una primera lijada a esto Como vieron Ya le dimos su primera lijada, así queda Espero se alcance a ver Ahí Si no, déjenme de bajar el brillo Ahí se alcanza a ver, porque de este lado está así, miren Se ve diferente Sale Este lado se ve así Y de este lado Ya se ve un poco mejor Ya vieron Sale Ahora Ya que tenemos esto aquí Ya que tenemos así Vamos a pasarle la lija Esta es lija de agua 240 yo siempre lo hago ya con esta O la orbital, esta es una rotorbital Y esta es una orbital Esta Va oscilando Y va girando Esta cuando vayan a lijar madera No hay problema de que sea en contra de la beta Esta sí Esta tiene que ir con la beta Porque si no Esta los puede rayar, sale Pero pues bueno La ponemos aquí así Y va Miren Ahí quedó ya Ahí se pueden fijar Como ya va tomando hasta otra textura Bueno aquí yo siento que es otra textura Y tomo otro color diferente a este Miren Ya vieron Ahí se ve Dale Así Así debe de ir quedando bien Así debe de ir quedando bien Ahora Posterior a esto Vamos a Dios Ahí Ahí está Ya vamos a ocupar estas Esta hay que pasarla primero Aquí si no tienen estas esponjitas Yo les recomiendo que sea con un taquito Para la Para unas lijas de 220 320 Y 400 Con un taquito de madera Pueden estimular la esponjita Claro Para mí es mejor la La esponjita Pero pues con el Con el taquito Sin ningún problema Por si no llegan a tener las esponjitas Después de esta Así tiene que ir quedando Vamos con Esta Ya después de esta Ya sigue la más finita Nada más para Para cerrar bien El porito Ahí está Miren Ya quedó Ahí se lo pueden percibir Ahí está Ya A ver A esto A esto Que es lo natural Ahí se ve A esto Que es lo natural A esto Que ya quedó Perfecto Sale Pues ya nada más Para que vean Como Como de un lado Absorbe más Y de otro Sale Miren Aquí con un poco De pintura Que tenía aquí Vamos a darle Y miren como se ve Eh Aquí le tengo que dar Si le damos así Obviamente se hace bien feo Ya vieron aquí Como se ve Aquí se ve el poro Aquí se ve el poro Aquí Y acá Sale Y obviamente Si le damos acá Es una basura Miren Aquí ya no se ve el poro Ya vieron Aquí con un poquito Fue esto Aquí con poquito Con la misma cantidad Miren Aquí ya no Porque absorbe demasiado Ya vieron Aquí absorbe demasiado Por lo que Está abierto el poro Y absorbe un buen Aquí se ve Y aquí no miren Aquí se ve así Ya se fijaron Obviamente sirve Para tanto Entintar Como barnizar Como pintar Automotriz Pintura automotriz Pintura como esta Que es la que yo ocupo La polyform De Barniz base agua Así miren Ahí queda Y acá pues miren Bueno miren Con esta poquita No si Aquí esta podríamos tapar Pero con esta poquita Miren Gastas más pintura Si lo Si lo llegas a Pero gastas más pintura Se siente rasposo Sale Y acá no haga Con poca pintura Miren Y se ve Bien Digo No con una brochita Pero pues Queda perfecto ¿Vale? Así es como debe de quedar Amigos Les digo Fue de pequeño Fue rápido Un pequeño Rápido Miren Ahí quedó Quedó perfecto Me gustó como quedó Así Así tienen que hacerle Bueno En otras ocasiones Les pueden poner Resanador De ese Desayarlac O de cualquier otro Digo No hay ningún problema Yo lo hago Para no gastar Tanto en Resanador Aquí ponerle Es lo mismo Digo Al final del día Se va a lijar Se tiene que Este Elijando poco a poco Perdón Y llegas al mismo Resultado A diferencia del Triple Por ejemplo Aquí el Triple Permítanme Por ejemplo A diferencia del Triple Pues a este Si llegan a hacer Muebles con esto Pues sí Hay unos que vienen Se ve bonito Esto La El tanto Si se puede decir Se ve bonito Pero hay otras veces Que viene así Miren Y obviamente Pues sí Se ve bien feo Si lo dejamos así ¿No? Para esto Pues se pueden utilizar El Lo que es La chapacinta O cubrecanto Como le quieran llamar Ay Dios Aquí está Es este Es de pino Hay desde pino natural Hasta Pues roble Este Arce Parota Depende del Del enchapado Que trae El Triple O el MDF Pero este es el más común Aquí en donde Estoy Este es el más común El de pino Ya esto lo pueden Intintar sin ningún problema Este se pega con Con calor O con Bueno se puede decir Con la plancha O con la pistola De De calor Sale O O si quieren Por ejemplo Por decir el Si este va a ser blanco O Bueno que utilicen MDF blanco ¿No? Porque si es este El chapado Pues si Tienen que utilizar Por ejemplo Este Lo que es el cubrecanto ¿Vale? Este también se pega Si Este también se pega Con calor Hay unos que es Con pegamento de contacto Con el resto El 5000 Pero este es de Para pegarse con Con pistola Digo Si es Si lo van a pintar Yo les recomiendo más Que lo hagan así Para que vayan Agarrando acá La forma de De dejarlo chido Y Pues No gasten en En el cubrecanto Aparte Que el cubrecanto Si lo pintan Pues el baile El El color O la tinta Lo que le pongan Pero pues así es como queda Miren Se ve chido Quedó Quedó bien Quedó Quedó bien Quedó coquetón A comparación A comparación de esto Miren Aquí ya Pasó un ratito Y lo podemos hacer así Miren Absorbió Toda la pintura Como les decía Absorbió toda Y acá no miren Acá está Listo Así es como He dejado El Lo que es el El escritorio Les quería enseñar Así es como debe de quedar Miren Bien aquí Bien aquí Con el Con este Y igual acá con estos De acá con los cantos Sale Igual acá con el de acá arriba Ya quedó allá Así se puede ver Quedó perfecto Sale Pues espero les haya gustado Fue un video corto Informativo Espero les sirva Lo pueden hacer allá En sus talleres En sus casas Donde lo quieran hacer Digo Como les mencioné Algunos ya lo saben hacer No hay problema Otros apenas van empezando Igual les puede servir Igual no Igual quieren ponerle Este Como se llama Les digo Este Resanador Lo pueden hacer Como ustedes gusten Sale Yo les enseñé La manera como yo lo hago Y pues ahí está A mi me funciona Si sale Pues cuídense mucho Que estén muy bien Nos vemos pronto Recuerden Este es el cubil de Charlie Suscríbanse Compartan Dengan like Y demás menesteres Por ahí Síganme en Facebook Y en Instagram Y pues Esperemos que estén muy bien Cuídense mucho Yo soy Charlie Esto fue el cubil de Charlie Cuídense Bye incentive Cabezo A mi me fusioní Car